Pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza de un hombre bueno habían comenzado. Desde el niño mensajero, hasta el que toma la mula y recorre una nueva vida, pasando por el prisionero en Cuba, por el padre virtuoso de San Miguel, el obispo incomprendido en San Salvador, el amigo de los cortadores de café en Santiago de María, hasta el más grande defensor de la verdad ante la más grave situación salvadoreña, Monseñor Romero dejó un legado infinito de amor para toda una generación. Te ofrezco yo la mirra de mi ceguera, el oro de mi corazón, el incienso de las alabanzas Mientras tenga voz en mi garganta, te alabaré en esta vida, con la esperanza de que al terminar esta jornada, se abrirán mis ojos para verte por siempre en la resurrección del último día. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos, para acusarles el crimen, de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará, y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Con su evangelio en la mano, don señor Romero quiso, hacer justicia y la hizo. Pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento, que defendió al campesino, iluminando todo el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará, y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Convertidos individualmente, no hay aquí, entre todos los que estamos, dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias envergüenzadas. Gracias. 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 Gracias.